Ya es oficial, ya conocemos a las tres personas que durante esta campaña de Navidad 2017 y el próximo 5 de enero de 2018, encarnarán en la ciudad la figura de los Reyes Magos, así como la Estrella de Oriente y el Cartero Real. Cortejo real que fue presentado el pasado miércoles en el Palacio Municipal de la mano del alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y el presidente de la Orden de los Reyes Magos, Carmelo García. Tres grandes embajadores en palabras de Mora, que junto con la Estrella de Oriente y el Cartero conseguirán un año más que ningún niño de la ciudad se quede sin juguete. Un cortejo real que representa a la perfección el nombre de la ciudad. Tanto el Cartero Real, una muestra más de la colaboración que están realizando año tras año con nosotros los velenistas, la Estrella de Oriente, que además María, pues hemos tenido una magnífica experiencia con ella, como madrina del carnaval, demostrando que es una mujer que le gusta el trabajo por su ciudad, con mucha personalidad y muy preparada, con lo que es una muestra de que los jóvenes vienen con mucha fuerza en esta ciudad y es una muy buena noticia. Para mí es un placer el que Paco Bigote vaya a ser rey mago, un hombre hecho a sí mismo y que además ha conseguido que su casa sea un símbolo de nuestra ciudad, porque es difícil salir y hablar de Sanlúcar y que no te hablen de Bigote, o ir a Bigote y rápidamente la gente lo reconoce con Sanlúcar. Otro Paco, Paco Pérez Valencia, es un artista, pero sinceramente es una gran y una magnífica persona, una persona muy optimista que tiene además algo muy positivo, es que contagia a todos los que tienen la suerte de pasar con él algún tiempo ese optimismo y estoy seguro que va a ser un magnífico rey, al igual que Antonio Jesús, que creo que tiene una mezcla de todas las características que he dicho antes, pero además lo unimos que es una persona con muchísima esperanza, y nunca mejor dicho, y que está haciendo una magnífica labor en su parroquia, atrayendo a muchísima gente a la iglesia, los más pequeños hasta mayores, y a todos dándole un valor fundamental y que tiene mucha relación con esta campaña, como es ser persona solidaria. Así que, Carmelo, enhorabuena un año más, estoy seguro que vamos a hacer una gran campaña y que conseguiremos eso que cada año buscamos y que ningún niño de la ciudad se quede sin juguete. Por su parte, Carmelo García se mostraba satisfecho con la elección del cortejo y al mismo tiempo mostraba su firmeza a la hora de asegurar que trabajarán duro para conseguir un año más el objetivo. Que todos los miembros que componemos la Orden de los Reyes Magos estamos muy, muy contentos con los reyes que este año han salido elegidos, igualmente con nuestra Estrella de Oriente y nuestro cartero. Entre todo, ahora mismo tenemos un reto, que es unirnos junto a nuestro Ayuntamiento para conseguir que ningún niño de nuestra ciudad un año más se quede sin juguete. No es tarea fácil, ahora mismo empezamos de cero, tenemos un borrador vacío, un libro vacío, y tenemos que escribirlo, y el final de esta historia tiene que ser que ningún niño de San Lucas se quede sin juguete. Nos vamos a unir todos de las manos y vamos a luchar, vamos a trabajar por nuestro objetivo. Melchor, Gaspar y Baltasar, tres nombres propios de tres grandes embajadores de la ciudad que derrechaban ilusión, emociones y sentimientos a flor de piel. Es que me emociono porque tengo una ilusión muy grande por ser rey, rey mago y Melchor. Y aparte de eso, del cartel que me han presentado, que no es flor, la ilusión es doble y me alegro muchísimo de este año poder ser rey mago y me quedo sin palabras de decir de lo contento que estoy. Tengo la palabra de agradecimiento más grande que puedo soñar para todos los que han hecho posible que este sueño se convierta en realidad, entre otras cosas porque el niño que hay en mí sigue siendo un verdadero protagonista. No me gustaría que se confundiera a la gente cuando me ve con el que tienen por delante si se está haciendo mayor, si se está haciendo un hombre, pero el joven que hay dentro sigue siendo aquel niño que se emocionaba cada noche con los reyes magos. Creo en ellos poderosamente, creo que hacen falta los reyes más que nunca y hacer el papel de ayudante de los reyes verdaderos en una ciudad como es la mía, Sanlúcar de Barrameda, me hace sentir un privilegio tremendo. Además se añade que tengo dos compañeros que son personas a las que admiro y respeto profundamente y quiero muchísimo y eso me hace sentir mucho más el arrope y la ilusión. Tendría que estar dándole las gracias personalmente a mucha gente, a mi alcalde, porque sé que comparte esa emoción y cuando me dice que está contento sé que es así y me siento verdaderamente afortunado. Y a Carmelo en representación de la Orden porque sé que esto se toma como un verdadero proyecto de futuro. Hay una ambiciosa ilusión por delante que es que ningún niño de Sanlúcar se quede sin juguete. Doy mis más sinceras gracias a Víctor, el alcalde, porque conmigo siempre es cariñosísimo y yo soy un desastre. Cuando me comunicó, que me lo tuve que comunicar, porque yo con el móvil estoy divorciado ya hace tiempo, me lo tuve que comunicar por WhatsApp y como siempre es de un cariño conmigo grande. Yo se lo agradezco muchísimo. El cariño es mutuo. Y a Carmelo porque es el presidente de la Orden de los Reyes Magos de aquí, de Sanlúcar, de Barrameda. Son las dos instituciones que habéis tenido que ver en este follón y en este lío tan grande. Un follón y un lío precioso. Un follón y un lío precioso porque es ponerse a los pies de los más pequeños. El relato histórico de los Reyes dice que los Reyes llegan y se postran ante un niño, Jesús. Pues yo creo que los tres Reyes Magos es lo que vamos a hacer, ponernos al servicio de rodillas, postrado ante los niños de Sanlúcar de Barrameda. Una estrella que guiará a los Reyes y un cartero que recogerá las peticiones de los más pequeños. En primer lugar quiero dar la gracia al ayuntamiento por haberme brindado por segunda vez una oportunidad, ya que contó conmigo para ser madrina en el carnaval y para mí fue una experiencia increíble. Y pues cuando me comunicó que este año iba a ser la estrella de Oriente, fue una ilusión muy grande porque el fin de este proyecto es ayudar a los niños más necesitados de Sanlúcar para que no pierdan la ilusión en los Reyes Magos, no se queden sin juguete y voy a poner todo mi trabajo, apoyo para poder colaborar con esta causa y junto con los tres Reyes Magos y el cartero vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte y vamos a intentar que ningún niño de Sanlúcar pierda la ilusión en lo que es la Navidad, en los Reyes Magos y también quiero dar la gracia a la Orden de los Reyes Magos. En la faceta belenista mi preocupación ha sido la ilusión no solamente por los Reyes Magos sino por todo el aspecto navideño y los cuentos de Navidad relacionados sobre todo con la solidaridad con los demás. Entonces aquí creo que la piña que tenemos que hacer este año, como se lleva haciendo durante ya muchos años, conseguir la felicidad de esos niños, la ilusión de esos padres que no tengan que estar buscando debajo de las piedras para poder entregar un regalo ese día maravilloso y que lo vamos a conseguir, otro año más. Ya queda menos para vivir una intensa Navidad, un año más como siempre especial y con la mente puesta en los más pequeños, ningún niño sin juguete. Aquella tema que empezó a hablar la gente y vamos. Gracias.